y entonces aquí tiene que nosotros como padres yo tengo uno de cuatro años y uno de 22 y una de las cosas que créeme he pasado por todas las etapas desde tener un adolescente pegado un celular 24 horas al día o tenerlo pegado en la televisión o tener un niño viendo televisión durante muchas horas ya yo he pasado por todas las etapas entonces uno de los problemas que quizás tenemos los padres los que trabajamos es que de ese muchacho con esa tableta ponlo para allá llegamos a donde a la casa de la abuela mira está deseando mucho pone la forma de calmar y entonces conseguimos en la tableta ese es supuesta como calmante un calmante esa como pastilla tranquilizadora para el niño sin embargo le estamos haciendo un año cuando el niño está conectado a una tableta no es cierto que está interactuando no es cierto que está expandiendo su cerebro el niño expande su cerebro cuando interrelaciona con otros niños cuando está en la calle cuando está expuesto a muchísimos ambientes diferentes y entonces él va aprendiendo a reaccionar a cada un ambiente de eso si está en pelota ya él sabe que si le tiran la pelota muy duro para dónde tiene que echarse y entonces va aprendiendo ese tipo de comportamiento por más que tú me digas no hay aplicación que logra enseñar eso entonces el tiempo que le damos a un niño conectado a una tableta conectado a un smartphone tiene que ser monitoreado no solamente las aplicaciones que está viendo sino el tiempo que está durando en pantalla una de las cosas que hemos tenido durante todo este 2020 2021 fue que todos los equipos venían o vienen con filtro de luz azul las laptops están viniendo con filtro de luz azul los smartphones tienen formas de colocar un filtro de luz azul en algún momento tú has visto a algún padre diciendo cúnchole pero la tableta tendrá el filtro de luz azul qué es lo que ocurre cuando nosotros usamos durante mucho tiempo dispositivos electrónicos el la un componente químico que tenemos en el cerebro disminuye y eso hace que perdamos sueños capacidad de sueño capacidad de dormir por eso tuve que el muchacho está a las 11 de la 12 de la mañana igualito entonces estamos haciéndole un daño cuando le damos tanto tiempo una pantalla y lo exponemos durante tanto tiempo una pantalla a propósito de que ya entramos al tema de los niños y los adolescentes como pueden los padres tener un control del uso de internet en los niños y en los adolescentes que realmente hemos visto muchas cosas que han sucedido precisamente por el tema del uso de los celulares de las tabletas y todo eso sí mira hay normalmente se asume de que es invasión de la privacidad por parte de los padres no es cierto si el niño es un menor si está antes de los 18 años usted tiene el deber de proteger a ese niño recuérdese que cuando usted expone un niño a internet no lo está exponiendo al vecino al primo que está ahí no no lo está exponiendo a más de 4 mil millones de personas que usted no tiene idea las intenciones que tienen ok eso es lo primero que usted tiene que estar seguro lo segundo que usted tiene que estar seguro usted tiene que estar consciente del contenido que está consumiendo sin importar la plataforma que el niño esté viendo que está viendo youtube kit déjame dejarlo ahí porque eso supuestamente para niños no está demostrado que hay contenido en youtube que es dañino pero si entonces tú le dices no porque él está en instagram el día entero oye me acabó de salir una investigación de alguien que trabajaba en facebook sacó 10 mil hojas de estadísticas y 10 mil hojas de estudios que dicen que instagram potencia potencia lo malo que alguien tenga en su cabeza por ejemplo si una persona con desorden alimenticio empieza a ver instagram el algoritmo va a detectar eso y va a empezar a sugerirle contenido que le haga más daño si es así o sea es una herramienta diseñada para dañarte mentalmente de hecho yo he pensado que que nos escuchan a través de esos dispositivos porque por ejemplo mira yo estoy buscando comprar un vehículo y yo digo bueno yo quiero comprar una tucson por ejemplo e inmediatamente yo pienso en tucson yo entro el teléfono y me salen un montón de tucson o si lo hice la primera búsqueda ya por ahí dura meses instagram y facebook también porque hay algo que se llama navegación fuera de facebook de hecho yo hice un vídeo en mi canal de youtube está que es navegación fuera de facebook aunque tú no estés en facebook por ejemplo yo no tengo la aplicación de facebook instalada en ninguno de mis teléfonos y una de las cosas que hacen es otras empresas mandarle la información que yo busco a facebook por lo tanto facebook tiene mi información y recuérdense que facebook tiene las dos plataformas más importantes a nivel tecnológico tiene whatsapp con casi dos mil millones de usuarios y tiene instagram con mil millones de usuarios entonces facebook es una empresa orientada 100% a la creación de publicidad eso es lo que ellos ganan dinero y mientras más optimizada sea la publicidad más te va a llegar entonces cuando ellos reciben esta información de google o de cualquier plataforma que tú estés utilizando para buscar ese vehículo ellos entonces van a empezar a personalizar la publicidad que te va llegando te va a salir en facebook te va a salir en instagram desde que entra que en los reels que en los stories que en todas partes en los posts en el feed te va a estar apareciendo esa información entonces es fruto de su negocio de hecho facebook en este momento tiene una situación importante en europa ya ellos dijeron que no que no es cierto que van a cerrar facebook e instagram en europa pero si hay una situación importante y es que ellos quieren poder tomar los datos de los usuarios de la unión europea y procesarlos en estados unidos y la unión europea le dijo no tú no puedes sacar los datos de mí de mis ciudadanos para procesarlos en otro país yo no tengo idea que tú vas a hacer con esos datos una vez estén allá pero aquí sí yo tengo leyes y reglamentos que establecen hasta dónde tú puedes llegar y que puede hacer el ciudadano una vez por ejemplo cualquier ciudadano europeo puede decir borra todos mis datos a facebook nosotros no no nosotros en república no podemos hacer eso tú sacas una cuenta de banco con una institución una entidad financiera y por ahí te llaman todas las instituciones quien compartió mi número exacto quien compartió mi número o sea hay muchas muchas cosas y ese tema da como para cinco horas pero hay muchas cosas que se filtran filtrado de datos porque alguien está haciendo una búsqueda en data crédito sin mi autorización porque alguien me está buscando en un buró porque alguien está consultando la última vez que yo salí del país yo no di acceso ni le di permiso a nadie para que haga esa información porque una institución privada lo está haciendo del gobierno ok puedo entenderlo pero porque una institución privada quiere saber cuándo fue la última vez que yo salí del país no tiene sentido entonces es mis datos expuestos y vendidos vamos al mejor postur básicamente conversábamos detrás de cámara Isaac acerca de cómo monitorear lo que hacen los jóvenes y adolescentes en sus dispositivos ese es el dolor de cabeza de todos los padres no no están presente a mí me pasó yo no tengo hijos pero si tenía bajo mi responsabilidad a una menor de edad familiar menor de edad yo le monitoreaba el facebook pero yo lo hacía bueno préstame tu teléfono déjame ver o yo tenía acceso a su a su red y un mal día me encuentro con que esa jovencita tenía otra cuenta de facebook o sea ella sacó otra cuenta para evadir que yo pudiera monitorearla entonces en ese en ese caso cómo uno puede darle seguimiento a lo que ellos hacen bueno hay aplicaciones por ejemplo está custodios custodios quizás es una de las que más recomiendo para los padres de hecho ahora tengo una conversación en twitter con un usuario que me preguntó precisamente sobre eso él tiene un hijo de 17 años el índice escolar estudiaste de la uaz y el índice escolar ha caído por el suelo él ha tratado de revisar qué es lo que está ocurriendo pero ellos cuando llegan en la noche lo casa papá y mamá están cansados buscan el teléfono de él y no encuentran nada sin embargo su hermanito dice él se pasa el día entero en el celular ellos no tienen forma de saber qué está ocurriendo bueno pues hay aplicaciones como custodios se escribe con custodios que te permite monitorear gratuitamente a un hijo ok este es una aplicación que tú puedes instalar en la computadora y puedes instalarla en el smartphone ya sea audio es o iphone o android lo que te permite es tener control de qué está buscando de cuáles son las conversaciones y del tiempo que pasa adicional a eso todos nuestros teléfonos tienen control algún tipo de control parental en el caso de google tiene unas herramientas muy buenas lo pueden consultar a sí mismo google control parental y te va a permitir instalar en el dispositivo del niño y te va a permitir instalar en el dispositivo del niño una aplicación que va a monitorear lo que está ocurriendo con el niño y si en algún momento ve algún comportamiento te notifica inmediatamente y tú puedes bloquear el teléfono igual microsoft también tiene esa misma funcionalidad pero la idea es que es a veces es consultar es entrar papá mamá o buscar un poquito control parental eso lo buscan y va a arrojarle una cantidad de información importante que usted va a poder colocar lo bueno de custodio es que tú puedes decirle que oculte la aplicación en el móvil o la oculte en la computadora porque sabemos que muchos de nuestros hijos tienen mejor conocimiento de las herramientas tecnológicas que nosotros y entonces eso a veces les da cierto avance ah pero mira está tal cosa déjame quitarla entonces yo creo que es un tema de entender que somos los padres entender que tenemos una responsabilidad con los niños el contenido que está allá afuera no es el mejor no es el idóneo y de hecho si dejamos que las redes sociales que youtube críen nuestros hijos no vamos a poder reclamarle después del comportamiento errado que ellos tengan Isaac yo tengo demasiadas interrogantes para ti pero yo sé que el tiempo no va a dar pero no quiero que te me vaya sin antes preguntarte tú como conocedor de todo este mundo tecnológico cuál tú consideras que es la edad idónea para que un jovencito adolescente tenga acceso a una red social porque vemos niños incluso de 5 6 7 años con un teléfono utilizando instagram utilizando facebook tiktok y demás redes sociales te lo voy a poner sencillo el niño puede tener redes sociales como facebook o instagram a partir de los 13 años porque porque la madurez mental ya le permite soportar quizás algunas de las cosas que se ven en esas redes sociales no hay forma de que un niño de 5 7 8 años tenga capacidad de aguantar un bullying a través de facebook y acoso acoso sexual no tiene discernimiento para saber que esa persona que le está hablando que de repente se está haciendo pasar por yayito el amiguito de 7 años es en realidad un charlatán gordito sentado en un en un basement con 33 años y es posiblemente un individuo que está haciendo cosas raras por ejemplo tiktok para mí es la red social más tóxica que existe el contenido es basura literalmente basura lo que se lo que hay en tiktok y hay muchos padres que me estarán ya voy a paso 5 horas viendo tiktok si mi amor tú sí tú tienes el conocimiento tienes el discernimiento de que lo que estás viendo es entretenimiento y en algún momento es basura y das hacia arriba pero el niño está consumiendo eso y no tiene capacidad ni el nivel intelectual para discernir lo que está viendo entonces cuando de repente tú te encuentras con cuentas de tiktok verificadas que se hacen pasar por estudios de televisión como disney como apple y entonces se pone el nombre de del artista del momento y esos estudios empiezan a escribirle a niñas de hola cómo estás mira que vamos a regalarte unos tenis soy fulanita de tal pocajontas que se yo quien y entonces voy a regalar unos tenis y pero no le diga a tu papá y tu mamá automáticamente enseñen a sus hijos desde que alguien le diga no le digas a tu padre o tu madre que eso le despierte una alerta tenemos que sentarnos a hablar con los hijos de las cosas que hay afuera una de las cosas que yo hice con mi hija cuando tenía apenas 7 años pues sentarla decirle mira darle una clase literalmente de ciberseguridad literalmente a mi hija de 7 años y mi hija aprendió a discernir y en un punto tuvimos una situación complicada con alguien que se estaba tratando de hacer pasar por una una amiguita del colegio y en realidad era una persona de 33 años una señora entonces ella supo identificar las alertas y decirme papi vaca esto está raro vamos a chequear a esta señora y efectivamente descubrimos que era una señora entonces cuando tú te sientas con tu hijo a mostrarle lo que que hay afuera entonces el niño va aprendiendo y eso es lo que tenemos que hacer pero de hecho yo que soy una persona adulta a veces me pongo a ver tiktok delante de otras personas y yo tengo que cerrarlo porque me da vergüenza las cosas que salen las malas palabras imagínate a un niño de repente tú no le estás enseñando eso tú no le estás hablando eso es tú no le estás enseñando a hablar malas palabras pero él en una conversación con unos familiares te dice un improperio y dónde aprendió esto bueno pues tú lo tienes el día entero o le estás permitiendo que accedas a redes sociales pero eso eso también sucede con personas adultas porque que se dejan como engañar fácilmente de hecho a mí me sucedió una vez a mí me asaltaron para quitarme mi teléfono realmente yo salí corriendo y solté el teléfono y se lo llevaron lo más inteligente normal entonces una persona colocó una foto de su hermano apuesto caballero de ojos verdes y comenzó a escribir en ese entonces se utilizaba el blackberry por el pink y comenzó a hablar con la joven que compró ese teléfono ella lo compró por una página de internet que de hecho me lo repararon todo lo que tenía muy bien perfecto y comenzó a hablar con esa jovencita ella estudiaba en la universidad y él le dijo mira yo tengo una empresa quiero ofrecerte trabajo el caso es que nosotros recuperamos el teléfono porque la joven accedió a juntarse con esa persona y ella fue donde estaba él y ahí la esperó la policía y le quitaron el teléfono o sea sin conocer a esa persona ella salió a juntarse ella no sabía si la iban a secuestrar precisamente esta semana tenemos un caso de una una jovencita británica que viajó a conocer a alguien así salió de su país a conocer a alguien que conoció por las redes sociales y desgraciadamente falleció terminó a manos de un depredador sexual que acabó con su vida y esa es la historia de muchos esa es la historia de muchos entonces nosotros nosotros como padres volvemos y quizás por qué hago tanto énfasis porque somos padres que estamos ausentes casi todo el tiempo y nuestros hijos lo están criando la doméstica lo están criando los smartphones y lo está criando el televisor entonces nosotros tenemos que poner nuestro ganito de arena y en algún punto ve acá papi vamos a sentarnos ve acá mi amor vamos a sentarnos vamos a ver qué es internet internet tiene cosas buenas pero tiene cosas malas tiene individuos que van como depredadores todos los días hay un millón de depredadores buscando víctimas en internet eso es estadísticamente correcta y que tú crees del tema de la cárcel de la victoria a ver una cárcel con capacidad de darle internet a 7000 personas eso es más que cualquier barrio de muchos barrios pero tiene que haber complicidad de las autoridades hasta ahora no hemos visto a nadie preso de las autoridades porque no hay forma de la infraestructura tecnológica que había ahí hacer el despliegue sin que se hubiese enterado dicen que se incautan 35 playstation sin embargo no hablan de 35 televisores exacto donde los veían donde los utilizaban una tecnología nueva que permitía un holograma parecía no entonces yo creo que si bien la iniciativa primero es la primera que se hace de ese tipo porque normalmente se intervenían los precintos para la búsqueda de armas de fuego y de vegetales de origen desconocido droga ok pero en este caso se enfocó también en la parte tecnológica una de las cosas que ocurrieron en la victoria es que se desmontó uno de los mayores call centers que había en república dominicana y ahí estaba lo crisol telemicro de estlé o sea la llamada de los tanques la señores estamos hablando que uno de los pabellones tenía 22 personas con un teléfono haciendo llamadas el día entero entonces de otro lado había otro pabellón que se encargaba de robar tarjetas para minutos entonces tú tienes una infraestructura increíble en una cárcel ahora yo creo que también debió hacerse de modo simultáneo en las cinco prisiones más grandes del país estamos hablando de la victoria najayo el 15 de asua rafey hombres en santiago y la cárcel de la vega son los cinco puntos desde donde salen el 99.5 por ciento de las estafas de república dominicana en términos de usos digitales o sea de ahí sale prácticamente todo lo que ocurre eso no se hace sin la complicidad de autoridades no hay forma de hacerlo no hay forma de que alguien soterre un cable de fibra óptica desde dos casas cuatro casas que estaba en la línea solicitada hasta la victoria no hay forma de que eso se haga sin que alguien esté consciente de eso una autoridad Isaac donde podemos seguirte para tener más conocimiento acerca de todo lo que de todo este maravilloso mundo de la tecnología ver tus vídeos redes sociales es muy sencillo arroba Isaac Ramírez tanto en twitter como en instagram ahí estamos a su disposición preguntas comentarios lo que entiendan gadget dominicana punto com es el portal del cual somos editores y gadget dominicana sí mismo en youtube hay muchísimo contenido relacionado con hackeo ciberseguridad cualquier cantidad de cosas de hecho ahora acabamos de publicar lo que ocurrió este fin de semana con 14 instituciones públicas que fueron hackeadas de república dominicana de un servidor gubernamental entonces pasan cositas en el patio que a veces quizás por la cantidad de cosas que tenemos en el día a día se nos pasan pero nosotros las tenemos pendiente muchísimas gracias Isaac por aceptar la invitación y participar aquí en el programa un placer a mí sabes que tienes la invitación abierta porque hay muchos temas a la orden siempre gracias